Hola amigos, nuevamente haciendo otro video tutorial Esta vez me habían preguntado de como hacer que las bocinas o los parlantes del teclado pues Se quedaran en silencio o no salieran cuando esta conectado los cables Tengo acá de salida a la consola Para que salga directamente a los audios de la consola Me hicieron esta pregunta pues si vamos a responder esta inquietud Y no se olviden pues de compartir los videos Y no se olviden de dejar el like que es lo que nos ayuda a poder seguir subiendo más videos Y si eres primera vez que mira los videos pues no te olvides de suscribirte Para poder estar al tanto de todos los videos que voy a estar subiendo a este canal Bueno vamos a empezar para hacer que nuestros parlantes no salgan cada vez que nosotros tocamos O conectamos a los cables de salida XL, L y el R Vamos a irnos primeramente a Global Global De allí vamos a irnos donde dice Audio, Video Aquí en Audio y Video Encontramos esto que dice El que esta marcado en azul Que esta en ON Ahí si yo lo reproduzco El teclado va a sonar Ahí va a sonar el teclado Ahí esta sonando Incluso están conectados los cables de salida Pero el teclado esta sonando Yo quiero que mi teclado se quede en silencio para que salga en el audio de la consola Simplemente desmarco esto Le dejo en blanco Ahí Se quedo en silencio Ahorita no sale porque solamente lo he conectado a los cables Basta con conectar la salida del teclado Los cables L y R Si yo conecto aunque no este prendido la consola Pues automáticamente el teclado lo reconoce Las salidas se mutean Las salidas de acá de los parlantes Esto ya no sale Automáticamente se mutean Pero si quiero que salgan simplemente lo vuelvo a marcar Y vuelve a salir Eso simplemente tienes que hacer Amigo que me hiciste esta pregunta Y un saludo para todos Me estaban mandando A través de los comentarios Enviar saludos Pero Anotar los nombres no me acuerdo Pero espero que todos estén bien Con la bendición de Dios Esperando que todo esto pase Para seguir avanzando Y seguir A lo que nosotros pues más Nos hemos dedicado como es Al audio y la música Espero que les guste Y les sirva A este amigo que me hizo esta pregunta Ahí está Tu respuesta Muy pronto estaré subiendo más videos Con más Respondiendo más preguntas A través de los videos No se olviden De compartir el video Gracias 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 a todos los videos Gracias a todos los videos Gracias a todos los videos